¿Se van a venir para mi rancho? Te va a ganar el orgullo, carnala. Nos vamos a ir contigo, Salvador. Se avecina un nuevo enfrentamiento. Tú eres la señora de acero. Que quede muy claro. ¿Sí o no? Sí. Porque en el rancho de los aceros solo hay lugar para una señora. Lorena está aquí. Y pues en cuanto me vea se lo va a decir a Chucho y en menos de lo que canta un gallo, aquí se va a armar una guerra. Señora Acero, La Coyote. Esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo. La Coyote.